Acerca el día más culero de toda nuestra perra vida Entrar a la pinche escuela Ay no señor, dame otra pinche semana Otra semana que nos den Pues no mames, un pinche mes nomás nos dieron de vacaciones wey Denos tres meses, cuatro meses Que piensan que uno no se cansa de ir a la perra escuela No mames wey, uno también tiene perros que hacer es No mames, no nomás ir a la pinche escuela A sentarse a hacerse pendejo No, uno también tiene que trabajar Uno tiene que hacer cosas No nomás ir a sentarse y a verle el culo al maestro No mames, no, a la verga Denme otro perro mes, si no a la verga ya no